Nautical World TV tiene lo más relevante de yates, marinas, cruceros, cruceros de ríos, puertos, destinos, torneos de botes, entrevistas exclusivas y más. Bienvenidos al Mundo Náutico de Nautical World TV. Hola, ¿qué tal? Soy Rosana Sandoval y es un placer para mí introducirlos en este fantástico mundo de los yates. En esta ocasión es Hallgrave, la compañía norteamericana con más de 40 años consecutivos en el mercado, especializada en yates de 70 a 135 pies de largo y en el selecto grupo de yates hechos en USA, quienes te ofrecen a través de Nautical World TV una visita exclusiva en sus modelos 125 y 76, dos yates únicos y distintivos con las características insuperables de Hallgrave. La marca distintiva de nuestros yates es que somos una compañía que construimos personalizando desde la base del yate y otra característica única es que podemos usar más del 30% en el mismo volumen, en espacio, alojamiento y sensación en cada habitación. Hallgrave construye yates individuales y personalizados, atendiendo el gusto y estilo de vida de cada uno de sus clientes. Somos una compañía americana de construcción de yates que construimos cualquier tamaño, algo muy inusual. Muchas compañías construyen ultralocos en yates en tamaño de más de 100 pies. Nosotros construimos yates personalizados a partir de los 70 pies para arriba. Ellos buscan una atmósfera cálida y familiar. Igualmente, Hallgrave recomienda tres pasos para adquirir el yate de sus sueños. Uno, verificar la calidad del yate. Dos, tener presente el costo total y por último, si es un yate que ha tenido dueño, hablar con él. Más del 50% de los propietarios de yates Hallgrave los venden porque están construyendo otro yate nuevo y varios de ellos lo han hecho cuatro veces consecutivas en los últimos 10 años con Hallgrave. Esto no es todo en Optical World TV. El fascinante mundo y estilo de vida en los océanos continúa. Gracias. Gracias, Rosanna.